Con Conectados con el Valle fuimos testigos de esa lucha que matizó a Buenaventura y las buenas noticias que la acompañaron en un semestre con hechos, sucesos e iniciativas que le dieron la vuelta al mundo. Y no es casualidad que menos de tres meses haya llegado el buque Gloria, máxima referencia a la navegación colombiana. Además un crucero con 400 turistas alemanes y que hubiera zarpado desde este puerto, el buque más grande construido en el país rumbo a la expedición de la Antártida. Este semestre Buenaventura fue una ciudad visitada por inversionistas en varias misiones lideradas por grupos empresariales vallecaucanos que den en este Pacífico el potencial para la llegada de nuevas empresas a esta ciudad y que así se puedan ofrecer competitividad y productividad en Buenaventura. La ruta al mundo desde el puerto de Buenaventura. Inves Pacific liderando el evento apoyado directamente por la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Valle. Tenemos la misión empresarial, más de 25 empresas interesadas en seguir invirtiendo en el Valle del Cauca y seguir exportando desde el puerto de Buenaventura. La inversión que hicimos, millones de dólares y por eso podemos decir que tenemos un puerto y un terminal muy seguro, muy seguro en términos de posibilidades de contrabando, eso sí, absolutamente cubierto. Si hoy viste parte y detrás de nosotros tenemos nuestra infraestructura de frío, que es igualmente un tema importantísimo para las exportaciones colombianas. También avanzó el proceso de remodelación de uno de los símbolos de la ciudad, el Hotel Estación, a puertas de cumplir 100 años y constituyéndose en ese espacio histórico único en su estilo en el país. El Hotel Estación es un referente de la región y es un polo de desarrollo para el puerto de Buenaventura por su valor arquitectónico e histórico. La visita al buco de gloria se constituyó en todo un desafío para la historia marítima del Pacífico y que regresará a sus costas después de décadas de ausencia. Realmente es un sueño para todos, para todos los colombianos que toque este puerto y que le abra las puertas al mundo, porque aquí es venir, mostrar qué hacemos nosotros como la Armada Colombia, pero al mismo tiempo el puerto nos muestra sus capacidades y la gente, la gente que está aquí en el suroccidente y particularmente en Buenaventura. El significado para los cadetes de venir a Buenaventura. Es espectacular porque están conociendo el puerto más importante del país, por donde entra y sale la gran mayoría de carga que produce Colombia para exportar y también la gran mayoría de insumos que ingresan al país para su manufactura y transformación. Durante este día la ciudadanía bonaverense se volcó a la sociedad portuaria a conocer y recorrer este buque gloria. Meses después los bonaverenses vieron llegar a un crucero con 400 turistas, especialmente alemanes, que prefirieron venir a las frayas de Juanchaco y Ladrilleros, tomar biche y arrechón, escuchar curulaos y algunos adentrarse a la zona de San Cipriano, dentro de una tendencia mundial como es el turismo de aventura y naturaleza. Estos turistas tienen la especialidad, como te decía, de turismo de naturaleza. Algunos han ido a recorrer San Cipriano, otros se han quedado en el malecón consumiendo productos locales, gastando en la economía local, eso genera una derrama económica muy importante. El objetivo es que el próximo año estas escalas sean más frecuentes para el beneficio de la economía local. Este semestre también Buenaventura recibió un legado para su malecón, en una iniciativa de la gestora social del valle, como fue la inauguración del monumento a las ballenas yuartas y que fue todo un momento de tributo a este turismo de naturaleza. Estamos orgullosos de dejar este gran icono para aquí, para Buenaventura. Es un monumento para que en esta bella ciudad, en este bello puerto, en este bello malecón, nos podamos venir a tomar una foto y un recuerdo que nos queda en el corazón de todos. La Luchona, así fue nominado este monumento que desde hace varias semanas recibe a todos los turistas. Y a propósito, un semestre con buenas noticias en Buenaventura se incrementó el número de visitantes con motivo de la temporada de ballenas, con 235.959 turistas que escogieron la Buenaventura para disfrutar de las paredes y sacas playas y del mágico espectáculo que brindan las yuartas en las aguas del Pacífico, cerrando la temporada de avistamiento de ballenas con un balance que hará un importante incremento en el movimiento de turistas, que repulsa el Sistema de Información Turístico del Valle Estúr, en comparación con los 206.785 ovejeros que llegaron al distrito entre el 15 de julio y el 16 de octubre del año 2022. El avistamiento de ballenas va acompañado de muchas otras cosas. Obviamente tienes que venir a conocer las comunidades, tienes que venir a comer las delicias que preparan acá, pero además de eso tenemos cascadas en la cierpe, las tres marías, las mismas comunidades presentes, tienen algunas piscinas naturales, también hay acantilados, acá también hay corales en la zona de Bahía Málaga. Si vas a los negritos y tienes ganas de bucear, puedes bucear en negritos y vas a encontrar algunos corales que la gente cree que por acá no hay. Entonces tenemos de todo para servirle al turista que nos visite. Y para cerrar este semestre importante, histórico y noticioso de Buenaventura, además se registró el zarpe del barco ARC Simón Bolívar, desde esta localidad, el más grande en la historia de la Armada y la Dimar Nacional, hacia la Antártida, en un crúselo de investigación que le permitirá a la zonografía colombiana adelantar 18 investigaciones importantes. Como su nombre le señala, este fue un semestre con buen viento y buena mar, en materia informativa en Buenaventura, con grandes iniciativas y sobre todo proyectándose a nivel internacional, como ese puerto del Pacífico con liderazgo. Con la cámara de García Óscar López Noguera, para Conectados con el Valle, Valle Invencible. Gracias. 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 Gracias.